Hola a todos, espero que hayáis pasado unas vacaciones de Semana Santa tranquilas y que hayáis podido trabajar en lo que os apetezca y en lo que os guste y sobre todo que hayáis descansado, ¿vale? Hoy vamos a hacer un patrón de Aurora Damos, muy, 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 muy fácil, muy fácil y que creo que os puede quedar bonito para vuestras cazadoras de primavera, para los jerseys y bueno, a ver, el patrón es este, ahora lo veréis mejor es este patrón, es un patrón muy, muy, muy sencillo, con muy poquitos pares, ¿vale? Para después acoplar en esta florecita de metacrilato, ¿veis? Va a ir pegado sobre los pétalos y yo creo que nos puede quedar pues una pieza bonita para lucir esta primavera, ¿eh? Para dar un toque así un poco más moderno a nuestras cazadoras vaqueras, en fin, para lo que queráis Para ello vamos a utilizar, bueno, yo voy a utilizar hilo de madeira Glamour del número 12 en blanco, ¿veis? en blanco con brillo, pues como son estos hilos, ya sabéis, hilos con brillantes para ello, y voy a utilizar también un par de hilo de algodón de Opercheiro, ¿vale? Entonces necesitamos 6 pares para esta zona, para esta zona de la parte exterior y 2 pares para la zona interior, ¿eh? Todo es un trocito de tejido con pares, un par guía que da vueltas y va y viene a lo largo del pétalo y es muy facilito, o sea, es una pieza muy fácil, muy fácil y bueno, yo creo que nos puede dar mucho juego, ¿vale? Vamos a utilizar alfileres normales, aunque los vamos a tener que hundir hasta el fondo para ir girando pues bueno, alfileres normales, ¿eh? Y almohadilla plana para poder ir girando según vamos trabajando y creo que nada más, nada más que bueno, empezar a trabajar, ¿vale? Entonces, vamos a ver Para los pares, mirad, para los pares de dentro, los dos que van por la zona interior necesitamos muy poquito hilo, porque realmente solamente van a hacer este recorrido, ¿veis? Hasta aquí Y luego 6 pares 6 pares que van a ir por esta zona exterior, ¿vale? Que es donde os he dicho que yo voy a poner un par rojo Estas flores las hay en varios colores A mí, yo la he cogido en este color, pero la hay en azul y la hay en blanco, ¿vale? Entonces, y luego además, bueno, yo la voy a combinar con blanco pero la podemos combinar pues con los colores que a vosotras os gusten o que os vayan más con la ropa que queráis utilizarlo Incluso os puede valer también para un prendido para el pelo para una ceremonia o tal para un prendido para un bolso O sea, es una pieza a la que le podéis dar mucho juego, ¿vale? Entonces, pues nada, vamos a empezar a trabajar ya Vamos a sujetar La pieza, el patrón a la almohadilla ¿Vale? Y vamos a colgar los pares que necesitamos en esta zona ¿Vale? Vamos a ver Vamos a colgar Un par Dos pares En el centro de estos dos pares En el centro de estos dos pares Vamos a colgar Los dos pares que os he dicho que vamos a llevar por el borde Los colgamos en el centro ¿Veis? En el centro Estos dos son los que van a ir por la zona exterior Y estos dos ¿Veis? Que están sueltos en el medio ¿Veis? Son los que van a ir por el borde interior Entonces, estos los paso con el par que tengo más hacia el interior Cruz, vuelta, cruz a tejido y cruz, vuelta y cruz Y estos dos pares ya los tengo colocados para trabajar por la zona interior ¿Vale? Y ahora voy a continuar poniendo los pares Entonces pongo otro alfiler al ladito ¿Eh? Pongo otro alfiler Uno de los bolillos le voy a pasar por encima y voy a colgar otro par Bueno, he colgado el rojo en el medio de los últimos dos blancos y ahora voy a colgar el guía ¿Vale? Voy a colgar el guía y este que tengo aquí le voy a pasar por encima y por debajo por encima y por debajo para colocarle en su sitio y ahora mismo ya tengo el guía colocado y hago cruz vuelta y cruz ¿Vale? Y pongo un alfiler en este caso le pongo muy pegadito porque la primera vuelta va a ir muy pegadita ¿Vale? Dos vueltas cruz vuelta cruz hasta que ahora coloquemos venga cruz vuelta cruz cruz vuelta cruz 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 vuelta cruz y cruz vuelta cruz estos seis pares son los que van a ir por el borde ¿Vale? colocamos el alfiler donde nos corresponde ¿Vale? doy dos vueltas cruz vuelta cruz cruz vuelta cruz cruz vuelta cruz cruz vuelta cruz 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 vuelta cruz y me vengo o sea hay que ir marcando hay que ir picando donde están marcados los piques del patrón ¿Vale? dos vueltas cruz vuelta cruz todo es así cruz vuelta cruz cruz vuelta cruz cruz vuelta cruz y cruz vuelta cruz ¿Vale? ajusto ¿Veis? tenso muy bien los pares los tenso bien y donde está marcado en el picado dos vueltas cruz vuelta cruz continuo cruz vuelta cruz cruz vuelta cruz cruz vuelta cruz y cruz vuelta cruz dos vueltas cruz vuelta cruz continuamos trabajando ¿Vale? hasta que lleguemos a la primera a la a la primera pasada larga que tenemos en la zona interior del pétalo ¿Vale? vamos trabajando de esta manera sobre todo es muy importante la tensión del hilo ¿Vale? este hilo ya sabéis que se tensa mal pero pero bueno vamos con cuidadito y vamos intentando mantener los pares bien derechitos y cruz vuelta cruz si no os gusta a vosotros poner algún un par de color en el centro en el en el borde no pasa nada ¿Vale? dos vueltas y continuamos cruz vuelta cruz cruz vuelta cruz todo a tejido cruz vuelta cruz y cruz vuelta cruz ¿Vale? cruz 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 vuelta cruz 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 y cruz vuelta cruz dos vueltas y continúo el guía tiene que llevar bastante hilo cuando lo montéis tenerlo en cuenta porque es el que después va a hacer estas pasadas largas entonces es necesario que lleve hilo porque lo vais a utilizar continuamos muy importante mantener todos los pares con una tensión correcta dos vueltas cruz, vuelta, cruz cruz, vuelta, cruz cruz, vuelta, cruz cruz, vuelta, cruz y cruz, vuelta, cruz dos vueltas en el borde como siempre cruz, vuelta, cruz cruz, vuelta, cruz cruz, vuelta, cruz vosotros de vez en cuando ya sabéis lo que siempre os digo porque luego el resultado del trabajo se nota mucho cuando están bien tensados los hilos o cuando no dos vueltas vuelta cruz vuelta cruz vuelta cruz vuelta cruz cruz vuelta cruz y cruz vuelta cruz 2 vueltas continuo trabajando a tejido yo os he dicho desde el principio que es una pieza muy facilita pero a pesar de ser fácil tenéis que controlar muy bien la tensión ahora llegamos al primer colocamos muy bien los pares colocamos colocamos y colocamos no importa si tenéis que hacer varias pasadas y llego a la primera bajada pues tengo que dar vueltas 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 hasta que yo considere que con las vueltas que tengo llego hasta abajo vale veis ahí yo creo que con esas vueltas es suficiente no pues todavía necesito alguna más pues la doy y ahora me bajo cruz vuelta cruz voy a bajar un poquito este tejido cruz vuelta cruz veis llego al borde cruz vuelta cruz cruz y ya estoy en esta zona donde me entra el par que acaba de bajar pues hago cruz vuelta cruz cruz vuelta cruz vale muy importante la colocación muy importante vale chicas coloco pongo un alfiler donde está marcado donde llega veis donde llega el ahí una vuelta o dos vueltas cruz vuelta cruz y cruz vuelta cruz los dos pares que van por el interior y otra vez doy vueltas hasta llegar al tejido exterior vale cruz vuelta cruz veis cruz vuelta cruz no es necesario ni que pongáis alfiler simplemente cruz vuelta cruz cruz vuelta cruz cruz vuelta cruz y ahora vamos a colocar vale ahora vamos a colocar bien esto luego va muy bien muy bien almidonado vale tensamos muy bien los pares dos vueltas cruz vuelta cruz y sigo a tejido cruz vuelta cruz cruz vuelta cruz cruz vuelta cruz y llego ahora es cuando tengo que colocar muy bien ahora es cuando tengo que colocar muy bien porque tengo un picado interior entonces aprovecho ese picado para colocar muy bien los pares vale coloco este y coloco veis colocáis muy bien también los interiores vale aprovechar ese picado intermedio para hacerlo dos vueltas cruz vuelta cruz continúo a tejido pincho dos vueltas y llego y vuelvo hacia el interior y ya tengo otra pasada larga una, dos, tres, cuatro y cinco veis ya estoy otra vez en esta pasada larga procurar tensar muy bien ya estoy aquí vale vamos a contar cuantas vueltas vamos a dar para que os hagáis más o menos una idea una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho nueve vueltas vale cuando tengo las nueve vueltas paso a tejido por los dos pares que tengo en el interior cruz vuelta cruz y cruz vuelta cruz veis con nueve vueltas se queda bonito pues ya sabéis que con este hilo con el glamour número doce vale dos vueltas paso los dos pares de tejido y ya sabemos que tenemos que dar nueve vueltas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve colocamos un poquito y paso ya veis que no se coloca alfiler ni nada no es necesario no es necesario poner alfiler cruz vuelta cruz y cruz vuelta cruz tensamos muy bien veis y ponemos el alfiler una y dos y tenemos el picado intermedio que nos sirve también para recolocar todos nuestros pares aunque si vais colocando poco a poco pues veis ahora como se va viendo ya el brillo del hilo el hilo queda muy bonito para estos trabajos es importante que escojamos hilos que den un poquito de fantasía a los trabajos porque a lo mejor a veces no nos atrevemos pero luego los trabajos quedan mucho más bonitos ¿vale? pincho en el medio dos vueltas y continúo hacia afuera hacia el exterior cruz, vuelta, cruz cruz, vuelta, cruz vuelta, cruz y cruz vuelta, cruz ¿vale? dos vueltas cruz, vuelta, cruz cruz, vuelta, cruz despacito no tengáis prisa nunca cuando cuando estáis trabajando que no no es necesario correr ¿vale? lo que es importante es que nos queden los trabajos limpios y bien y bien tensados y que nos queden los los hilos bien colocados ¿vale? vale ya estoy otra vez en la siguiente pasada ¿vale? pues hemos dicho que damos nueve nueve vueltas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve nueve vueltas cojo mis dos pares interiores mis dos pares interiores y sin más hago cruz vuelta cruz sin poner alfiler ni nada ¿eh? y cruz vuelta cruz tenso bien colocamos muy bien ¿veis? hay que colocar muy bien las vueltas porque a veces se pueden quedar un poquito abiertas o giradas coloco el alfiler dos vueltas cruz vuelta cruz y cruz vuelta cruz ¿vale? y nueve vueltas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve vueltas y cuando tengo las nueve vueltas tenso muy bien todos los pares que llevo por el borde y sin poner ni alfiler ni nada trabajo a tejido cruz vuelta cruz cruz vuelta cruz cruz vuelta cruz y cruz vuelta cruz y coloco dos vueltas y entro otra vez hacia el interior vale entro hacia el interior y ya me encuentro con el picado intermedio que tengo antes de volver a hacer la siguiente pasada larga pincho veis dos vueltas y paso a tejido paso a tejido todos los pares pincho pincho dos vueltas cruz vuelta cruz cruz vuelta cruz cruz vuelta cruz cruz vuelta cruz también es importante que llevéis estos son normas generales para todos los trabajos que lleven los pares más o menos iguales vale el bolillo se puede trabajar con bolillos diferentes pero pero también el que los bolillos sean iguales también te facilita un poquito el trabajo vale porque a la hora de cogerlos coloco bien los pares interiores y nueve vueltas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve tengo aquí mis dos pares interiores los dos que llevo por el interior de la flor pues cruz vuelta cruz y cruz vuelta cruz y coloco vale veis las vueltas si no las coloco bien como como se quedan abiertas hay que colocar muy bien las vueltas todas estas cosas parecen dos vueltas cruz vuelta cruz y cruz vuelta cruz vale colocamos yo soy un poco pesada con la colocación de los pares pero pero es que para el resultado final de un trabajo es básico vale un trabajo puede ser un trabajo muy bonito pero como no estén bien tensados los pares uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve coloco y paso cruz vuelta cruz cruz vuelta cruz cruz vuelta cruz cruz vuelta cruz vale cruz y cruz 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 cruz, vuelta, cruz, dos vueltas hacia el exterior, salimos y mirad, ya vamos a hacer la última pasada larga de este pétalo, lo veis, vamos a hacer la última pasada larga, pincho dos vueltas, cruz, vuelta, cruz, cruz, vuelta, cruz, y cruz, vuelta y cruz, llego, coloco muy bien para que mi pétalo vaya teniendo la forma que me marca el patrón, veis, veis como el tono rojo le da, le enmarca un poquito, luego ese color se va a ver poquito en el trabajo, en la flor, cuando lo tenga montado, porque la flor es roja, ahora doy las nueve vueltas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve, y la paso a tejido con los dos pares del interior, vale, coloco, alfiler, dos vueltas, cruz, vuelta, cruz, y cruz, vuelta, cruz, y ya salgo con mis nueve vueltas, vueltas hacia el exterior, y esta es la última pasada que tengo de este pétalo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve, cruz, vuelta, cruz, 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 y cruz, vuelta, cruz, coloco, tenso muy bien, tenso muy bien, dos vueltas, hemos hecho la última vuelta, entonces ahora aparto los pares interiores, vale, los aparto un poquito hacia esa zona, y vamos a hacer este poquito de dibujito, que tenemos en esta zona, vale, entonces me vengo ahí, donde está marcado, siempre donde esté marcado, cruz, vuelta, cruz, cruz, vuelta, cruz, cruz, vuelta, cruz, cruz, vuelta, cruz, y cruz, vuelta, y cruz, ves, ahora es donde yo os digo, que a lo mejor es necesario bajar los alfileres, vale, me voy, ahí, ahí, dos vueltas, cruz, vuelta, cruz, cruz, vuelta, cruz, cruz, vuelta, cruz, cruz, y cruz, vuelta, cruz, estamos haciendo la bajada del pétalo, ya sin dibujo interior del pétalo, vale, ya simplemente dos vueltas, cruz, vuelta, cruz, si os dais cuenta, tengo aparcados los dos pares del interior, los tengo aquí aparcados, no estoy ahora mismo, no estoy trabajando con ellos, vale, los he dejado a un lado hasta que vuelva, es que quiero que veáis lo bonito que se queda, el pétalo, cuando tengo ya los pares girados, haciendo la formita, muchas habéis hecho en el año anterior, no, el anterior, las calas, también de Aurora Ramos, supongo que os acordáis, bueno, pues esto es muchísimo más fácil que era las calas, así que animaros a hacerlo, vale, si alguien necesita flores, que me pida, y ya sabéis que el patrón le tengo a vuestra disposición para poder trabajar, porque le he pedido a Aurora unos cuantos, vale, o sea que tengo patrones para poder trabajar esta flor, porque me parece que os puede resultar un complemento bonito para la primavera, para cuando tengáis alguna comunión, dos vueltas, cruz, vuelta, cruz, o incluso para el día a día, yo la pienso llevar con la cazadora vaquera, vale, o sea que no es necesario esperar a un acontecimiento para ponernos un complemento de este tipo, lo podemos utilizar sin problema diario, vale, ya estoy aquí, pues ahora ya nada más, veis que bonito se queda el pétalo, os gusta, ahora tengo que ir haciendo, girando, veis, girando, entonces ahora me voy a quedar, como los otros dos pétalos son iguales, me voy a quedar trabajando un poquito sobre el otro pétalo, vale, y ahora vuelvo y os sigo contando bueno, como ya veis estoy justo en el final del tercer pétalo, vale, entonces vamos a ver, yo de momento sigo trabajando exactamente igual, sigo trabajando el trocito de tejido y tengo mis dos pares interiores en la zona interior donde los había dejado, vale, y continúo trabajando hacia el exterior, lo mismo, a punto de tejido, cruz, vuelta, cruz, como siempre, vale, ahora hay que tener cuidado porque tenemos todos estos alfileres aquí, yo he bajado algunos, pero de todas maneras, si os molestan, pues podemos, o sea, se pueden bajar todos, vale, porque cuanto más bajos estén, más haya bajados, pues más cómodo trabajamos, que es de lo que se trata, lo que ocurre es que yo, como quiero que veáis por dónde va el trabajo, pues no he bajado todos los alfileres, vale, pero todos estos realmente aquí me están molestando, lo veis, todos estos me molestan, entonces voy a bajar estos poquitos más, los bajo hacia abajo muy bien, y por lo menos tengo un poquito más de espacio, vale, dejo mis cuatro pares en esa zona y continúo, y continúo, vale, como yo no quiero llegar con todos estos pares al final del trabajo para rematar, aunque aquí tampoco nos interesa un remate, pero bueno, entonces lo que voy a hacer es ir quitando pares, vale, entonces tengo seis aquí en esta zona, de momento aquí voy a quitar uno y voy a quitar, mirad, tengo todo, este es el guía, vale, este es el guía, y todos estos son pasivos no quito par completo, sino que mirad, veis que este va por arriba, este por abajo de un par y por abajo del otro par, elimino este, los dos que van por debajo, los elimino hacia arriba y continúo trabajando a tejido, cruz, vuelta, cruz, y cruz, vuelta, y cruz continúo trabajando vale, dos vueltas, como siempre cruz, vuelta, cruz tensando bien, cruz, vuelta, cruz, eso ya me canso de decirlo, pero ya lo sabéis pero nunca está de más voy ahí tenso, muy bien tensado tenso, tenso dos vueltas, cruz, vuelta, cruz y aquí voy a eliminar otro par lo mismo, de estos dos pares elimino los dos que van por debajo cojo mi guía que le tengo aquí y continúo trabajando dos vueltas continúo tensamos muy bien veis, tensamos vale dos vueltas cruz, vuelta, cruz cruz, vuelta, cruz cruz, vuelta, y cruz cruz, 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 cruz y continúo ¿vale? ahora voy a bajarme, voy a bajar un poquito con un poquitín de trenza los dos pares que tengo en el interior ¿vale? los dos ¿y qué hago? pues con el guía los voy a pasar, cruz, vuelta cruz, cruz vuelta, cruz o sea los incorporo a la cinta del trabajo ¿vale? y pincho ahí, pincho ajustadito, dos vueltas cruz, vuelta, cruz cruz, vuelta, cruz cruz, vuelta, cruz y cruz, vuelta, cruz tensáis muy bien tensamos, coloco un alfiler muy pegadito ¿vale? muy pegadito porque ya estoy en el final del trabajo, muy pegadito dos vueltas cruz, vuelta, cruz y voy a eliminar otro par que va a ser de estos dos pares el que va por el interior que pesadas están las moscas vale y continúo cruz, vuelta, cruz y cruz, vuelta, cruz bien y solamente puedo eliminar ya un par más ya estoy justo en el piquito ¿lo veis? ¿lo veis? que estoy aquí justo vale mirad el rojo el par rojo en este mismo lugar lo que voy a hacer es pasármelo hacia el interior de este par y aquí le voy a anudar para que no se me queden los pelines fuera ¿vale? le anudo bien ajustado a los hilos bien ajustados y los paso por encima y por debajo y los elimino hacia arriba ¿vale? y ahora tengo el guía en este lado cruz, vuelta, cruz ¿veis? ya estoy aquí y cruz vuelta y cruz vale ahora pincho mirad pincho en medio justo ahí dos vueltas cruz vuelta cruz ¿veis con qué poquitos pares he llegado? y todavía voy a eliminar uno más que le voy a eliminar ahora y si llega ahí dos vueltas y de estos dos pares elimino uno como ya el de abajo no me apetece eliminar le elimino los dos de encima ¿vale? por ahí y ya cruz vuelta cruz y ahora con estos dos pares lo que voy a hacer es ganchillarlos ganchillarlos en estos alfileres que veis aquí ¿vale? para que se queden entonces voy a levantar los alfileres de montaje voy a levantarlos a ver si soy a ver si soy capaz de que lo veáis porque los he bajado y los tengo muy pegaditos a la finalización del trabajo si vemos que no podemos pues lo hacemos después con aguja ¿vale? eso no importa y este y este ¿vale? los elimino y ahora con un ganchillo finito a ver si este que tengo aquí bueno este es un poco grueso voy a ver si puedo si no puedo cojo un ganchillo finito ¿vale? voy a ganchillar en uno de los bucles a ver si sois capaces de verlo mirad tengo ahí mirad tengo un bucle y otro bucle ¿sois capaces de ver? si lo enfoco yo bien vale pues entonces en el primer bucle meto el ganchillo ¿veis? meto como le tengo abierto bastante abierto porque di vueltas pues en ese meto ¿veis? saco el bucle y meto su pareja y este ya le tengo ganchillado antes de anudar voy a ganchillar este si veo y si le puedo ganchillar que yo supongo que sí porque tengo el bucle aquí este ganchillo es un pelín gordo a ver si le puedo ganchillar ahí exacto no he anudado porque por si acaso a ver esperad vamos a girar un poquito la almohadilla y le tengo ahí aquí vale ahora sí le tengo ¿veis? saco ¿veis? le saco meto su pareja y ahora sí ahora hago derecho por encima derecho por debajo y este par exactamente lo mismo derecho por encima y derecho por debajo ¿vale? y ahora con uno de los bolillos como esto es el revés del trabajo con uno de los bolillos me da igual el que sea lo que voy a hacer es quitarme los hilitos para que no se me queden entonces voy a hacer para que no se me queden no sobresalgan hacia afuera del derecho entonces voy a hacer un pequeñito festón simplemente para llevarme los trabajos los cuatro hilitos que tengo hacia el centro del trabajo ¿lo veis? a llevármelos ahí ¿vale? y ya está ya lo tengo rematado y terminado ahora este es este perfecto bueno ese se ha ido el bolillo porque ya tenía muy poquito hilo hago un pequeño nudito con dos con el que ha hecho el festón y con otro ¿vale? ahí y ahora por debajo y ya tenemos el trabajo terminado ¿vale? ahora bien voy a echar un poquito de laca lo dejo secar levanto el trabajo y os enseño como queda montado en la flor ¿vale? bueno acabo de levantar nuestro trabajo de la de la almohadilla os quería enseñar aquí ¿veis? aunque por detrás se ve lo que os he dicho el festoncito que yo he hecho ¿vale? después por delante se queda perfectamente no se nota ¿vale? entonces lo tenemos levantado mirad tiene un pétalo más grande y dos pétalos un poquito más pequeños entonces ahora lo que tenemos que hacer es pegar con un poquito de cola blanca a la base al soporte ¿veis? y se queda pues una cucada para poder llevar lo que os he dicho para lucir en vuestras prendas esta primavera entonces lo que voy a hacer es con cola blanca con cola blanca ¿vale? le voy a dar primero un poquito en la zona en la zona del interior en la zona interior ¿veis? por ahí y luego le voy a dar un poquito así en la parte de los pétalos luego lo tendremos que dejar secar ¿vale? porque luego ya sabéis que la cola blanca no se ve se pone transparente ¿vale? y no se ve y si se ve un poquito pues simplemente con un pañito limpiamos o con un bastoncillo ¿vale? pero yo creo que no se va a ver entonces lo que nos interesa simplemente os quiero enseñar cómo lo pongo porque luego estas cosas pues parece que os da un poquito de miedo el montaje de las piezas ¿vale? simplemente le damos es como unas varillas de un abanico con cola blanca normal vamos dando un poquito ¿vale? como esto tarda en secarse que no es inmediato pues nos da tiempo a dar toda la parte donde queremos plantar la pieza vale la pieza el pétalo grande es ese que le tenemos aquí entonces yo ahora le voy a poner ¿veis? le voy a poner le voy a ajustar un poquito y voy a ponerle unas pinzas para que se quede sujeto ¿vale? para que se quede pegadito entonces después cuando ya esté totalmente pegado os lo enseñaré para que veáis cómo queda bueno pues como veis ya está la flor pegada ¿vale? ya se ha quedado el encaje pegado mirad que queda una chulada yo creo que se queda una pieza bonita y ahora os voy a enseñar para que veáis cómo lo podéis llevar y veáis lo mono que queda ¿vale? pues nada espero que el trabajo os haya gustado que os animéis a hacerlo y nada hasta la próxima semana chicos vamos a ver